Desde las 7 de la mañana se realizó en el Colegio Cajasay una feria de emprendimiento y ciencia donde los alumnos de bachillerato aplicaron los conocimientos adquiridos a lo largo del año escolar. La profesora a cargo del evento amplió la información. Estas son ideas de negocios que nacen desde su creatividad. Es un proceso escolar que día a día, cada clase, vamos trabajando cada una de las fases de los proyectos. Nosotros empezamos con ideas de negocio, ellos construyen sus logos, construyen sus eslogans, realizan la presentación de sus productos y todos participan trabajando en equipo. Para nosotros es muy importante poder construir en nuestros niños estas capacidades, primero en el área empresarial, segundo en su parte socio-afectiva, porque como ustedes pueden ver es un proyecto que culminamos junto con los padres de familia. Por su parte, algunos de los niños expusieron su participación en la feria de emprendimiento, donde también participaron menores con discapacidad. Vendo matas que planto con mi abuela en el jardín de mi casa. Lo hacemos con toda clase de cosas, compramos materas, cosas reciclables como botellas, las cortamos, las pintamos. Entonces, siempre me ha gustado mucho este tema de la naturaleza, el ambiente, y por lo mismo, quise vender lo que me gusta. El proyecto que deserré con mis compañeros fue un motor magnético, a base de un imán con una batería, dos ganchos y un alambre de cobre, que funciona para dar energía y dar calor al mismo tiempo. Me gustó, vendimos, vendimos mucho, y a profesor, a mi hijo, buen estudiante, buen profesor, a mi hijo, olea de colores, y formar de colores, y típica de colores. El evento continuarán horas de la tarde con los alumnos de la primaria, que también expondrán en compañía de sus padres los diferentes proyectos de... ¡Gracias!